¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Campo en Acción y ya transitando el último mes de este 2023 que comenzó con un clima muy duro para todo lo que es la producción agropecuaria en la Argentina y en nuestra provincia de Entre Ríos y que a partir del mes de noviembre comenzó a revertirse esta situación Hoy vamos a hablar de temas vinculados a la actividad productiva como siempre estuvimos charlando con un especialista uruguayo que visitó la experimental Paraná del INTA con él charlamos acerca del modelo productivo que lleva adelante el Uruguay la legislación vigente las exigencias que tienen para sostener la actividad productiva en modelos de sustentabilidad también compartiremos una historia de vida hace muchos años atrás visitamos una metalúrgica en la ciudad de María Grande un pequeño emprendimiento familiar que hoy se ha transformado en una empresa de referencia en toda la región y en la Argentina y para comenzar nuestro campo en acción de hoy vamos a hacer un balance de lo que ha sido el ciclo productivo en la campaña de granos finos y también la perspectiva de lo que se está haciendo en estos momentos la siembra de los granos gruesos charlamos con el ingeniero Pablo Fontanini referente del sistema de información de la bolsa de cereales de Entre Ríos con este tema comenzamos nuestro campo en acción de hoy lo que habíamos analizado al principio al momento de la siembra del cultivo allá por el mes de mayo o junio con la red de colaboradores analizamos la tendencia de cuál era la intención de siembra de cultivo mostraba un piso sostenido a una tendencia que podría incrementarse levemente lo que hemos determinado luego del procesamiento de imágenes satelitales es un crecimiento del 11% interanual y una superficie de 629.500 hectáreas es decir que esa tendencia a mantener o bien crecer levemente se concretó en Entre Ríos se concretó, se superó sensiblemente y cuando hablamos de productividad de rendimientos ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, las perspectivas por ahora vienen muy buenas un avance que está levemente por encima del 50% y un rendimiento a nivel provincial de 3.400 kilogramos por hectárea y este es un dato importante ya que en los últimos dos ciclos agrícolas el rendimiento se ha ubicado en torno a los 3.500 kilogramos por hectárea a pesar de que el año pasado hubo una seca muy importante en toda la región pampeana y el cultivo de trigo en Entre Ríos se ha comportado muy bien frente al déficit hídrico con rendimientos incluso en algunos sitios excepcionales ese fue uno de los factores que impulsó el crecimiento que nosotros notamos en la provincia el buen comportamiento del cultivo en situaciones adversas lo que es hídricamente y por otro lado no hay que olvidar que la gran sequía que impactó muy fuertemente en cultivos importantes como es maíz y soja en la provincia obligó al productor a que necesite algo de caja algo de dinero para diciembre cuando hablamos de 3 años consecutivos de sequía no hay que abundar en detalles para recordar lo que nos pasó en muchas de las cadenas productivas ¿podemos hoy en día decir que esa etapa ya pasó que la sequía está superada en Entre Ríos? Sí, sí, sí hubo 3 sequías asociadas a 3 años niña el pacífico se había mantenido con temperaturas por debajo de lo normal y ya a partir de junio, julio los modelos climáticos mostraba una tendencia de un pacífico nuevamente con temperaturas por encima de lo normal es decir, estaba anunciando la presencia de un niño o la posibilidad de que se diera un niño el niño en la región sobre todo en Entre Ríos si uno mira registros históricos comienza a manifestarse a partir de noviembre o muy cercano a la finalización de octubre principio de noviembre al día de la fecha y faltando aproximadamente una semana para que termine noviembre ya el promedio de precipitación en la provincia tomando la red de pluviómetros que mantiene el registro de la bolsa de cereales da un valor de 160 milímetros y hay que tener en cuenta que el promedio de precipitación de noviembre para la provincia es en torno a los 130 y ha habido pisos de 80 milímetros que todavía no se ha llegado a la precipitación promedio esperada pero hay sitios donde se ha llegado y superado los 200 milímetros teniendo en cuenta esto que nos acaba de decir que hay exceso en alguna región que en general estamos bien como se perfila la campaña de granos gruesos la más atractiva en términos de rentabilidad teniendo en cuenta que hablamos de maíz y de soja bueno en lo que hace al maíz hubo alguna complicación a la siembra porque básicamente se concentra en septiembre y todavía el niño no se había manifestado así que las lluvias comenzaron a incrementarse fines de octubre y principios de noviembre esto sobre todo en un sector que es el suroeste que abarca los departamentos Diamante, Paraná, Nogoyá, Victoria generó que no se pudiera completar la intención de siembra que a nivel provincial el área planificada era similar al año pasado unas 378 mil quizás 400 mil hectáreas luego de las precipitaciones que comenzaron a ser más cuantiosas a partir de mediados de octubre en el antes si bien los productores generalmente ya no siembran maíz primera en esa fecha si se registró en este año la siembra de maíz de primera con fecha un poco más tardía por lo tanto tenemos que evaluar después con imágenes satelitales ver cuánto pudo llegar a concretarse el área de maíz de primera pero suponemos que puede ser un poco menor al año pasado por esta dificultad la siembra de soja de primera obviamente la más beneficiada por las lluvias incluso la de segunda tenemos un avance de la soja de segunda a nivel provincial de un 10% y alrededor de un 40-50% la de primera y con buenas perspectivas que se puedan realizar las labores en forma correcta o sea que vamos a llegar a una cosecha atractiva al menos en términos de acompañamiento climático sí exactamente ya estamos visualizando en lo que es trigo una producción en torno a los 2 millones de toneladas lo cual podría llegar a ser un nuevo récord si uno mira los últimos 20 años en la provincia incluso el área es la mayor de los últimos 20 años y si bien ha habido dificultades en la implantación del maíz de primera con algunos lotes que quizás no quedaron con el stand de planta adecuado o un poco despareja el desarrollo de los cultivos si un evento niño da un piso de rendimiento que en general se ubica por encima de los 7.000 kilogramos por hectárea y si todo se desarrolla anualmente la soja podría tener rendimientos de bueno muy bueno hay que ver luego como sigue la evolución de las variables climáticas pero por ahora las precipitaciones están siendo muy adecuadas para lo originoso nos vamos a la primera pausa en nuestro programa en el próximo bloque nos vamos hacia María Grande y conocemos una empresa metalúrgica Héctor Raúl Palacios es un emprendedor un hombre que desde joven trabajó en la industria metalúrgica en una empresa de referencia internacional que tiene sede en la ciudad de Paraná y luego con esa experiencia comenzó a desarrollar su propio emprendimiento hoy Dalí es una empresa de referencia en todo el país comenzamos hace 25 años estamos en este año en el 25 aniversario y con una maquinita de soldar y poquitas herramientas y bueno de a poco fuimos logrando crecer al principio se hacía todo de acero inoxidable únicamente inoxidable después empezamos a mezclar y llegó el momento que la cuestión del acero inoxidable no daba por eso tuvimos que surfear y hasta cambiamos el nombre de la empresa y bueno a partir del 2018 nos empezamos a dedicar al corte con pantógrafo láser que es una tecnología nueva de última generación y se ocupa cada vez más en la construcción en todo lo que sea la metal mecánica porque ahorra mucho tiempo de trabajo la eficiencia al 100% el aprovechamiento del material y bueno en estos años hemos logrado trasladarnos del otro galpón que era más chico ya no teníamos lugar y de a poquito fuimos construyendo bueno lo que se ve ahora sin duda es que bueno estas instalaciones hablan de ese paso a paso con mucho esfuerzo con mucho sacrificio con el pantógrafo que fue lo primero que hicieron y que fueron descubriendo con el transcurrir del tiempo que podían hacer bueno con el pantógrafo llevamos a que empezamos a comprar el servicio desde Rosario de Córdoba y nos dimos cuenta que el rinde en el trabajo en la hora hombre se achicaba nosotros podíamos producir más ser más eficientes mucho más barato a la hora de hacer los presupuestos y llegado el momento vimos que estábamos en condiciones de comprar un láser chico de 1000 watts y bueno adquirimos ese de a poquito fuimos poniendo pesito a pesito trajimos un láser y ya a los 3-4 meses ya no alcanzaba lo que podíamos cortar con ese láser por los pedidos que teníamos de afuera de otras empresas entonces compramos otro llegó el momento que con esos dos ya no alcanzaba para el consumo interno trajimos otro llegamos que con 3 ya no nos alcanza trajimos otro otros más y bueno estamos terminando de instalar el quinto pantógrafo para cortar el grueso digamos para empresas que necesitan chapa de 32 milímetros una pulgada o sea para metalúrgica pesada Raúl obviamente que esto también tiene un impacto aquí en María Grande donde estamos respecto de mucha gente que trabaja aquí y que materiales puntualmente se pueden utilizar con los pantógrafos porque ya hablamos en plural bueno los materiales acero al carbono acero inoxidable aluminio cualquier tipo de material se puede cortar hay una diversidad de materiales que digamos tenemos empresas que nos hacen unos batilleros que nos piden piezas de aluminio muchos que nos piden acero inoxidable de 8 milímetros 10 milímetros 12 milímetros el mercado provincial y regional pero con la capacidad de esta última incorporación este pantógrafo que está ya a punto de comenzar a funcionar que les permitiría un alcance nacional ¿no? sí la verdad que con la incorporación de esta máquina la intención es tener abarcar un poquito más en la zona y tener podemos producir para más más lejos digamos de lo que es María Grande salirnos de Paraná salirnos de Crespo que son nuestros principales compradores y ya estamos en condiciones de abastecer a una zona bastante grande se ve mucha mucha mano de obra ¿no? la máquina va asociada con el hombre con las manos y el esfuerzo del hombre la máquina no es que quita personal la idea es que atrás de la máquina cada vez haya más mano de obra porque hay más producción entonces la verdad que yo arranqué siendo solo y hoy en día en el plantel que está permanente hay 17 personas y tercerizado hay unas 15 más así que estamos hablando de unas 32 personas más o menos que trabajan directamente para el taller además que cada pieza que se encargue que se hace es única es de un nivel de precisión que vos nos dirás sí, sí, sí la precisión de las máquinas es de una centésima o sea estamos hablando de un torno de una fresa y después también lo de lo de arte es porque estamos haciendo mucho escalado para rejas portones y todo eso lleva un trabajo en la computadora de los muchachos que tienen que utilizar es un arte verlo y mirá a veces no es necesario que vengan aunque nosotros nos gusta que vengan nos visiten nos mostramos pero por ahí un whatsapp o un mail o los archivos digamos por mail ya nos sirven ya hay gente que no nos conoce digamos que manda todo así y se le manda por transporte de vuelta las piezas no es ¿qué plazos hay desde que se pide hasta que Dalí está dando la respuesta? y es un punto que tenemos a favor que realmente estamos respondiendo dentro de la semana el 95% se responde dentro de la semana se está entregando Raúl 25 años después de aquel lanzamiento de aquella empresa que tenía como gran valor tu experiencia como trabajador en Johnson y esta nueva etapa ¿cómo la vivís? y bueno con mucha satisfacción digamos de de ver el camino recorrido nos vamos a la última pausa en nuestro programa en el tramo final charlamos sobre el modelo productivo uruguayo Andrés es un profesional uruguayo trabaja en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias visitó el INTA en Oro Verde y con él pudimos charlar acerca del modelo de desarrollo productivo que lleva adelante el Uruguay que a veces lo miramos desde la Argentina desde nuestras producciones y hoy vamos a saber cómo funciona estoy en la regional la INEA La Estanzuela que queda en el sur oeste de Uruguay en Colonia o sea frente a Buenos Aires básicamente bueno y cuáles son las áreas de investigación de desarrollo que tienen en ese experimental en La Estanzuela se trabaja con agricultura como lo que estuvimos viendo hoy acá digamos agricultura de secano donde las investigaciones en torno a riego están empezando también porque también la adopción del riego a nivel de la zona tradicionalmente agrícola también está creciendo otra área importante es la lechería realmente digamos es la experimental que investiga sobre lechería y después ganadería intensiva y hay una unidad también de ovinos destinada sobre todo a producción de carne bueno qué mirada qué te llevas de esta recorrida hoy que hiciste aquí en la experimental de Paraná bueno una muy linda recorrida la verdad que la estaba estaba esperando que llegara el día de poder conocerla porque bueno ahora hace casi 10 años que yo había hecho una visita aquí que nos habían recibido los colegas de la experimental incluso en este mismo lugar que estamos parados también estuvimos en su momento pero lo que me llevó una impresión muy muy linda de cómo han bueno creado nuevos experimentos de larga duración con levantando cuestiones que bueno por ahí hace 20 o 25 años no estaban en la agenda digamos y en los libros de agronomía y entonces bueno realmente me parece que es un lindo ejemplo de cómo desde una experimental bueno se puede justamente capitalizar esa posibilidad de trabajar intensamente en un en un en un sitio experimental y con y con continuidad para ciertas preguntas de la agronomía y ahora que pasa a ser también importante lo medioambiental es un abordaje bueno muy importante y y que no es posible digamos a lo mejor responder ciertas preguntas con 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 suficiente precisión si uno no cuenta con estos experimentos de largo plazo bueno nosotros acá siempre en la Argentina comparamos mucho con el Uruguay ustedes son un país más chico pero decimos que son mucho más eficientes más organizados cómo se desarrolla el modelo para preservar y conservar un recurso tan importante como el suelo utilizar inteligentemente el agua cómo lo hacen ustedes Uruguay de algún modo ha servido un poquito de ejemplo me parece o de inspiración en algún modo porque bueno ya ahora hace 10 años o más que está establecido por ley o se reglamentó una ley anterior de manejo y conservación de suelos y esa reglamentación implica que bueno el productor y el agricultor están obligados a establecer un plan de uso y manejo de suelo de tal modo que no va a exceder un máximo tolerable de erosión o sea que con el conocimiento agronómico y sobre todo con el conocimiento agronómico del proceso erosivo se pueden planificar secuencias de cultivos y rotaciones y se pueden implementar eventualmente otras medidas de conservación de tal modo de que entonces el sistema de producción va a cumplir con esa condición de no excederse en ese valor T que se dice que es el tolerable de erosión esto es obligatorio es obligatorio es obligatorio para todos los productores de agricultura la diferencia con nosotros que acá es voluntario claro no en este caso es obligatorio y nada más hay un tema de tamaño del predio creo no me acuerdo si son 10 20 o 50 hectáreas es por encima de ese tamaño de explotación ya pasa a ser obligatorio el uso de estos planes de uso y manejo ¿cómo ha sido el balance de varios años de este tipo de gestión en la empresa agropecuaria? bueno me parece que el balance ha sido positivo porque en primer lugar la adopción por parte de los productores y el acompañamiento que hicieron desde el sector productivo a una medida de este tipo que se establece por obligación en realidad fue positiva o sea muchos productores que bueno se los reconoce como pioneros y que luego también forman opinión en el sector o a uno se los veía digamos expresándose positivamente sobre la medida o digamos o por lo menos no oponiéndose de manera radical y hubo un efecto que se vio clarito bueno tenemos un grupo de productores una asociación de productores en siembra directa equivalente a la presid de aquí de Argentina que de hecho se inspiró un poquito en ese modelo y esos productores y esa asociación está realmente digamos preocupada y digamos y se ocupa por el asunto de la erosión y por lo tanto bueno esto de los planes de uso necesariamente es algo que contribuye a esa causa el punto que quería hacer es esto hubo unos años justo al poco tiempo que se establece la reglamentación de esta ley estábamos en un periodo donde la soja valía mucho internacionalmente y hubo un aumento del área se pasó a utilizar áreas de menor aptitud agrícola y más frágiles y podía desenlazarse en que se iba a hacer solamente soja sin otras medidas de conservación y gracias a esto de los planes bueno los productores estaban obligados a colocar alguna otra cosa aún si no era rentable y ahí entraron los cultivos de cobertura de manera muy clara se exploraron se exploraron las distintas opciones especies manejos para colocarlos algunos productores hacen trigo soja a pesar de que el trigo en ese momento de repente no era tan atractivo pero bueno con tal de cumplir con el plan acá bueno tenemos la situación de lotes campos que están quedando cerca de poblaciones centros urbanos y donde hay un cuestionamiento de la sociedad urbana hacia las prácticas que se hacen los modelos productivos ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo se hace? bueno sí eso también está establecido digamos incluso existen capacitaciones obligatorias para los aplicadores y eso existe una plataforma una plataforma una plataforma online por la cual tienen que registrar las aplicaciones que se van a hacer y existe también una reglamentación de no aplicar en cercanías de centros poblados o escuelas o cosas de ese tipo entonces las aplicaciones de agroquímicos por esta reglamentación y espero que no me que no diga nada equivocado está también establecido que tienen que estar registradas entonces existe un registro nacional de las aplicaciones que están haciendo los aplicadores profesionales y entonces bueno hay como un control sobre eso también ¿qué pasa con aquellos en el caso de las aplicaciones y en el caso de los planes de manejo que no cumplen? el control de los planes de uso se hace por vía satelital o sea que existe un equipo desde el ministerio que lo realiza y y entonces se aplica ya está previsto en la ley o en el decreto que se aplica una multa una multa digamos de dinero llegamos al final de nuestro programa y les vamos anticipando que para nuestras próximas ediciones compartiremos nuestra recorrida con colegas de la asociación entrerriana de periodistas agropecuarios en el departamento Colón conociendo más sobre viñedos y también lo que es la actividad ganadera en esta región de la provincia estuvimos participando de lo que fue el encuentro nacional de escuelas agrotécnicas estratégicas en el desarrollo educativo y productivo para nuestra región como siempre les agradezco que nos acompañen cada semana nos volvemos a encontrar en 7 días por su atención muchas gracias gracias